Bueno, buenos días. Queríamos invitarles a un taller. Tenemos previsto un taller sobre riesgo cardiovascular. Invitarle a toda la población, porque nosotros que trabajamos en guardia vemos que hay mucha demanda con respecto a hipertensión, pacientes diabéticos. Entonces mañana los agentes sanitarios están preparando un taller donde va a estar el equipo de salud. Contamos con la nutricionista, contamos con la doctora Karlin, oftalmóloga, contamos con la doctora Minervini, que va a ver el tema de pie diabético. Y bueno, vamos a estar nosotros controlando la presión arterial. Por eso queremos que sea la concurrencia masiva para aprovechar este taller donde vamos a contar con todo el asesoramiento. Y invitamos a toda la gente que padece esta enfermedad y también los agentes sanitarios ya hicieron la invitación en las visitas domiciliarias. Por eso le agradecemos a ustedes que vengan para que podamos invitar al público en general. Muy bien, ¿tienen un cupo determinado, un horario determinado? Y el taller está previsto para las 9 de la mañana. Ajá. Sí. Bueno, una de las especialidades, doctora, cuénteme un poquito, ¿cuál va a ser un poco el diagnóstico, sino el análisis? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buen día. Sí, mañana vamos a estar hablando de lo que es la parte del cuidado visual del paciente diabético, del pie diabético con la dermatóloga, con la doctora Minervini. Y como decía Norma, todos los cuidados en general de la presión arterial para todos aquellos pacientes hipertensos y diabéticos. Se van a dar charlas informativas, se van a hacer los controles y en algunos pacientes que ya están citados, que son pacientes que venimos controlando periódicamente, se les realizan algunos estudios. Está bien. ¿Esto tienen idea por allí de realizarlo periódicamente? Sí, esto se va a implementar una vez al mes para control de los diabéticos y los hipertensos. Tenemos un programa desde el puesto de salud que está dedicado a esto, justamente, a dar prevención y educación para aquellos pacientes que tienen la enfermedad o que se les realice el diagnóstico en el control. Estoy en estos momentos en el área de referencia de inmunización y, bueno, para complementar con el tema del taller que vamos a realizar mañana, entonces invitamos a toda la población que, por favor, se haga eco de nuestra invitación. Nos interesa mucho estar en el control con los pacientes, sobre todo aquellos pacientes que no tienen acceso al sistema privado de salud. Para eso estamos en los puestos de salud, para tratar de dar una respuesta importante para aquellas personas que están padeciendo estas enfermedades que son gravísimas y que tranquilamente podemos ir controlándolas y con un tratamiento adecuado, por supuesto, ir subsanando y no empeorando la situación de aquellas personas que las padecen. Reitérame el horario. A partir de las 9 de la mañana vamos a estar esperando a la población.